Del libro Cuentos Completos de Agatha Christie, Problema en el Mal, Problem at Sea. Coronel Kravtchen, dijo el general Forbes, en un tono que sonó como un ronquido o un resoplido. La señorita Ellie Henderson se inclinó hacia adelante con un mechón de su suave cabello gris, meciéndosele por la cara. Sus ojos oscuros y vivos brillaban de satisfacción maligna. Un hombre con un aspecto tan militar, dijo con malicia y se echó hacia atrás el mechón de pelo, esperando el resultado de su frase. Militar, estalló el general Forbes. Se tiró de su bigote guerrero con el rostro de un rojo subido. Estaba en la guardia, ¿no? Unuró la señorita Henderson, rematando su obra. ¿En la guardia? ¿En la guardia? ¡Qué sarta de estupideces! Ese individuo era un artista de variedades. ¡Palabra! Se alistó y estuvo en Francia contando las latas de ciruelas y de manzana. A los teutones se les cayó una bomba perdida y le mandaron a Inglaterra con una herida sin importancia en el brazo. No sé cómo fue a parar al hospital de Lady Carrington. Con que fue así como se conocieron. Exacto. El tipo interpretó el papel de héroe. Lady Carrington no tenía cabeza, pero sí tenía montones de dinero. El viejo Carrington había negociado con municiones. Llevaba solo seis meses de viuda. Este tipo se hizo con ella en un momento. Luego, ella le enchufó en el ministerio de la guerra. ¡Coronel Clapton! ¡Bah! Terminó con un bufido. Y antes de la guerra era artista de variedades, murmuró la señorita Henderson, tratando de imaginar al distinguido coronel Clapton como un cómico de nariz colorada, entonando canciones bufas. ¡Exacto! Dijo el general Forbes. Se lo oí decir al viejo Washington Cratch. Y él se lo oyó al viejo Baird Cotterol, que lo supo por Snook Parker. La señorita Henderson la sintió vivamente. Bueno, entonces no hay más que hablar, dijo. Una sonrisa fugaz asomó al rostro de un hombre bajito, sentado cerca de ellos. La señorita Henderson observó la sonrisa. Era muy observadora. La sonrisa mostraba que aquel hombre había apreciado la ironía envuelta en su última observación. Ironía que el general ni por un momento sospechó. El general tampoco veía las sonrisas. Echó una ojeada a su reloj, se puso en pie y observó. Ejercicio. Hay que mantenerse en forma cuando se está en un barco. Y se marchó a cubierta. La señorita Henderson miró al hombre que se había sonreído. Era una mirada de persona educada, con la que indicaba que estaba dispuesta a entablar conversación con su compañero de viaje. Es activo, ¿verdad? Dijo el hombre bajito. Da la vuelta a cubierta 48 veces exactamente, dijo la señorita Henderson. ¡Qué cotilla es! Y luego dicen que es a las mujeres a las que nos gusta el escándalo. ¡Qué descortesía! Los franceses son muy corteses, comentó la señorita Henderson, con un matiz de interrogación en la voz. El hombre bajito reaccionó prontamente a la insinuación. ¡Belga, mambo a ser! Dijo. ¡Ah, belga! Hércules Poagot, a su disposición. El hombre despertó en ella algún recuerdo. ¿Dónde lo habría oído antes? ¿Lo pasa usted bien en el barco, Messie Poagot? Francamente, no. Ha sido una estupidez el haberme dejado convencer para venir. Detesto la mar. Nunca está tranquila, nunca. Ni un minuto. Bueno, reconocerá usted que ahora está tranquila. Messie Poagot lo admitió. A regañadientes. A ser momansi. Por eso revivo. Por eso vuelvo a interesarme por lo que sucede a mi alrededor. Por ejemplo, ha despertado mi interés su tacto en manejar al general Forbes. Se refiere usted a la señorita Henderson se cayó. Hércules Poagot inclinó la cabeza, a su manera de sacarle aquel escándalo. Admirable. La señorita Henderson se rió sin dar muestra de sentir el menor embarazo. ¿Aquel quite sobre la guardia? Yo sabía que eso le haría quedarse sin habla. Se echó hacia adelante en actitud confidencial. Confieso que me gusta el escándalo. Cuanto peor intencionado sea, mejor. Poagot la miró pensativo. Era una mujer de 45 años, satisfecha de representarlos, esbelta, de figura muy bien conservada, de agudos ojos oscuros y cabello gris. Eli, dijo de pronto. Ya sé. ¿No es usted el famosísimo gran detective? Poagot hizo una inclinación de cabeza. Es usted muy amable, mademoiselle, pero no rechazó el cumplido. ¡Qué emocionante! Dijo la señorita Henderson. ¿Se halla usted tras una pista, como dicen en los libros? ¿Tenemos entre nosotros un criminal de incógnito? ¿Soy indiscreta? Nada de eso. Me duele desilusionarla, pero estoy aquí como los demás, sencillamente, para divertirme. Lo dijo con voz tan lúgubre que la señorita Henderson se rió. Bueno, mañana podrá bajar a tierra en Alejandría. ¿Ha estado usted antes en Egipto? Nunca, mademoiselle. La señorita Henderson se levantó un tanto bruscamente. Voy a reunirme con el general en su paseíto, anunció con sequedad. Poagot se puso en pie cortésmente. Ella le hizo un saludo ligero y salió a cubierta. A los ojos de Poagot asomó por un momento una expresión un poco perpleja. Luego se levantó, los labios fruncidos por una sonrisita, asomó la cabeza por la puerta y miró a cubierta. La señorita Henderson se inclinaba contra la barandilla, hablando con un hombre apto, de aspecto militar. La sonrisa de Poagot se acentuó. Volvió al salón de fumar con las mismas precauciones con que la tortuga se mete en su cocha. Por el momento, el salón de fumar era solo suyo, pero supuso certeramente que aquella situación no podía durar mucho. Y no duró. La señora Clapsten entró por la puerta del bar con el aire resuelto de la mujer que siempre ha podido pagar el precio más alto por todo lo que necesitaba. Llevaba el cabello rubio platino cuidadosamente ondulado y protegido por una redecilla. Y la figura, sometida a masajes y dietas, cubierta con un elegante conjunto deportivo. —¿John? —dijo. —Ah, buenos días, monsieur Poagot. ¿Ha visto usted a John? —Está en la cubierta de Stibor, madame. Voy, ella le detuvo con un gesto. Me sentaré aquí un minuto. Se sentó con aires de reina en la butaca frente a la suya. Desde lejos podían echársele 28 años. De cerca, a pesar del maquillaje perfecto y de las cejas muy bien depiladas, no representaba los 49 que tenía, sino posiblemente 55. Sus ojos duros, de pupilas diminutas, eran de una tonalidad azul pálido. —Sentí no verle anoche en el comedor —dijo. Desde luego, el mar estaba un poco picado. —Precis, man. —dijo Poagot con calor. —Afortunadamente yo no me mareo nunca —dijo la señora Klapstead. —Digo afortunadamente porque como padezco del corazón probablemente marearme, significaría la muerte para mí. —¿Padece usted del corazón, madame? —Sí. Tengo que tener muchísimo cuidado. No debo fatigarme. Todos los médicos lo dicen. —La señora Klapstead había iniciado el tema, para ella fascinante de su salud. —John, pobrecito mío —prosiguió— se desvive por evitarme que haga demasiadas cosas. —¿Vivo tan intensamente, mi querido Mesie Poagot? —Sí, sí. —Siempre me dice, trata de vegetar un poco, Adeline, pero no puedo. Yo creo que la vida ha sido hecha para vivirla. —A decir verdad, me agoté siendo muy joven durante la guerra. —Mi hospital. —¿Ha oído usted hablar de mi hospital? —Claro que tenía enfermeras y todo eso, pero era yo quien lo llevaba realmente. —Sospiró. —¡Ay, su vitalidad es maravillosa, querida señora! —dijo Poagot, con el tono un poco mecánico de la persona que dice lo que esperan que diga. La señora Klapstead soltó una risita juvenil. —Todo el mundo me dice lo joven que estoy. Es absurdo. Nunca niego que tenga 43 años. Continúo con franqueza un tanto falsa. —Pero a mucha gente le cuesta trabajo creerlo. —¿Tienes tanta vitalidad, Adeline? —me dicen. —Pero la verdad, Messie Poagot, ¿qué sería de uno si no tuviera vitalidad? —Se moriría —dijo Poagot. La señora Klapstead frunció el ceño. No le gustó la respuesta. Aquel hombre pensó que quería hacerse gracioso. Se levantó y dijo fríamente, voy a buscar a John. Al cruzar la puerta se le cayó el bolso. Este se abrió y su contenido se desparramó por el suelo. Poagot corrió galantemente a ayudarla. —Tardó varios minutos en recoger las barras de labios, las polveras, las pintilleras, el encendedor y otras cosas diversas. La señora Klapstead le dio las gracias cortésmente. Salió luego a cubierta y dijo, —¡John! El coronel Klapstead continuaba enfrascado en su conversación con la señorita Henderson. Se volvió y se acercó apresuradamente a su esposa, inclinándose hacia ella en actitud protectora. ¿Estaba su silla en el sitio apropiado? No era mejor. Su actitud era muy cortés y solicitada. Evidentemente una esposa mimada por su amante esposo. La señorita Henderson miró al horizonte como si la escena le desagradara profundamente. De pie en la puerta del salón de fumar, Poagot observaba. Una voz áspera y temblorosa dijo a su espalda, —Si yo fuera su marido, le daría con un hacha. El viejo caballero, a quien la gente joven del barco, sin ningún respeto conocía por el patriarca de los plantadores de té, acababa de entrar arrastrando los pies. —¡Chico! —llamó—, tráeme un whisky. Poagot se agachó para recoger un trozo de papel caído del bolso de la señora Klapetchen, y que le había pasado inadvertido. Observó que era parte de una receta para un preparado de digitalina. Lo guardó en el bolsillo con la intención de devolvérselo más tarde a la señora Klapetchen. —Sí —continuó el anciano pasajero—, es una mujer venenosa. —Empina conocía a una como ella, en el año 87. —¿Y le dio a alguien con un hacha? —preguntó Poagot. El anciano meneó tristemente la cabeza. Mató a su marido a disgustos antes de un año. Klapetchen debía ponerse en su puesto. Consiente demasiado a su mujer. —Ella tiene la bolsa —dijo Poagot gravemente. —¡Ja, ja, ja! —rió entre dientes el anciano. —Lo ha expresado muy bien. En pocas palabras, ella tiene la bolsa. Dos chicas entraron atropelladamente en el salón de fumar. Una de ellas tenía la cara redonda y pecosa, y su cabellera oscura flotaba en desorden. La otra tenía pecas y el cabello rizado y castaño. —¡Al rescate! ¡Al rescate! —exclamó Kitty Mune. —Pam y yo vamos a rescatar al coronel. —¡Pobre Klapetchen! —¡A rescatarlo de su mujer! —dijo Pamela Krihan, jadeante. —Es una monada de hombre. Y ella es horrorosa. No le deja hacer nada —exclamaron las dos chicas. Y cuando no está con ella, lo atrapa la Henderson, que es muy agradable, pero viejísima. Salieron corriendo, diciendo entrecortadamente entre risa y risa. —¡Al rescate! ¡Al rescate! Que rescatar al coronel Klapetchen no era un arranque pasajero, sino un proyecto arraigado en ellas, quedó demostrado aquella misma noche. Cuando Krihan se acercó a Hércules Poagot y murmuró. —¡Oxérvenos, Mr. Poagot! Vamos a raptarlo delante de las narices de su mujer y a llevarlo a pasear a la luz de la luna en el puente superior. En aquel preciso instante, el coronel Klapetchen estaba diciendo. —Le concedo que el Rolls-Royce es caro, pero tiene uno coche para toda la vida. —¡Mi coche! ¡Mi coche querrás decir, John! —dijo la señora Klapetchen con voz chillona. —Él no demostró que su grosería le molestaba. O ya estaba acostumbrado, o si no... —¡O si no! —pensó Poagot y se puso a meditar. —¡Claro, querida! ¡Tu coche! Klapetchen hizo una pequeña inclinación a su esposa y terminó lo que estaba diciendo imperturbable. —¡Voilà! Se cona peli de Pukasai —pensó Poagot. Pero el general Forbes dice que Klapetchen no es un caballero. No sé qué pensar. Alguien propuso una partida de bridge. La señora Klapetchen, el general Forbes y una pareja de mirada aguda se sentaron a la mesa de juego. La señorita Henderson se había disculpado saliendo a cubierta. —¿Y su marido no juega? —preguntó el general Forbes indeciso. —John no jugará —dijo la señora Klapetchen. —Es un fastidio. Los cuatro jugadores empezaron a barjar las cartas. Pam y Kitty avanzaron sobre el coronel Kapetchen, cogiéndole cada una por un brazo. —¿Se viene usted con nosotras? —dijo Pam. —Arriba, al puente. ¡Hay luna! —No seas tonto, John —dijo la señora Klapetchen. —Vas a enfriarte. —Con nosotras no, desde luego —dijo Kitty. —Ya nos encargaremos de que no se enfríe. Klapetchen se marchó con ella riendo. Poagot salió a cubierta de paseo. La señorita Henderson estaba de pie junto a la barandilla y volvió la cabeza esperanzada. Al ver a Poagot, que se acercaba a ella, la desilusión asomó a sus ojos. Charlaron un rato. Luego, como él permaneciera silencioso, preguntó la señorita Henderson. —¿En qué piensa? Poagot respondió. —Estoy pensando en mis conocimientos del idioma inglés. La señorita Klapetchen dijo, John no jugará al bridge. —¿No se suele decir, no puede jugar al bridge? —Creo que ella toma como una ofensa personal que su marido no juegue al bridge —dijo él y secamente. Ese hombre ha sido un idiota casándose con ella. Poagot sonrió, amparado en la oscuridad. —¿No cree usted en la posibilidad de que sean felices? —preguntó Poagot tímidamente. —¿Con una mujer como esa? Poagot se encogió de hombros. —Muchas mujeres odiosas son adoradas por sus maridos. —Un enigma de la naturaleza. Reconocerá usted que no parece afectarle nada de lo que ella diga o haga. La señorita Henderson estaba pensando su respuesta cuando, a través de la ventana del salón de fumar, llegó hasta ellos la voz de la señora Klapetchen. —No, creo que no voy a jugar otra partida. Aquí se ha viciado el aire. Voy a subir al puente a tomar el fresco. —Buenas noches —dijo la señorita Henderson. Me voy a la cama. Y desapareció bruscamente. Poagot se encaminó al salón, desierto, salvo por la presencia del coronel Klapetchen y las dos chicas. Klapetchen estaba haciendo trucos con las cartas y al observar la destreza con que manejaba la baraja, Poagot recordó lo que el general había contado sobre su profesión de artista de espectáculos de variedades. —Ya veo que le gustan las cartas, aunque no juega al bridge —observó Poagot. —Tengo mis razones para no jugar al bridge —le dijo Klapetchen, mostrando su encantadora sonrisa. —Se lo voy a demostrar. Vamos a jugar una mano. Repartió las cartas con rapidez. —Cojan sus cartas. —Bueno, ¿qué hay? Se rió al ver la expresión de desconcierto de Kitty. Pustó sus cartas y todos hicieron lo mismo. Kitty tenía todos los tréboles. —Le siente Poagot los corazones, pam, los diamantes y el coronel Klapetchen las picas. —¿Ve usted? —dijo. —El hombre que puede dar a sus compañeros y a sus adversarios las cartas que quiera, vale más que se mantenga alejado de una partida amistosa. Si la suerte se vuelve de su lado, podrían decirle cosas desagradables. —¡Oh! —dijo Kitty sin aliento. —¿Cómo ha podido hacerlo? Parecía que repartía las cartas como todo el mundo. —La rapidez de la mano engaña la vista —dijo Poagot en tono sentencioso y observó el repentino cambio de expresión del coronel. Fue como si se hubiera dado cuenta de que se había descuidado por un momento. Poagot sonrió. El ilusionista se había dejado ver tras la máscara del perfecto caballero. El barco llegó a Alejandría al amanecer de la mañana siguiente. Cuando Poagot subió a desayunar, encontró a las dos chicas ya listas para bajar a tierra. Estaban hablando con el coronel Klapetchen. —Tenemos que bajar enseguida —instó Kitty. —Los de los pasaportes se marcharán de un momento a otro. —Viene usted con nosotras, ¿verdad? —No nos va a dejar ir solas a tierra. —Nos podrían ocurrir cosas horribles. —Desde luego no creo que debáis ir solas —dijo Klapetchen sonriendo. —Pero no sé si mi mujer se sentirá con ánimos de ir. —¡Qué lástima! —dijo Pam. —Pero puede quedarse descansando. El coronel Klapetchen parecía un poco indeciso. Se veía claramente que la tentación de hacer novillos era muy fuerte. En eso advirtió la presencia de Poagot. —¿Qué hay, monsieur Poagot? ¿Baja usted? —No, creo que no —contestó Poagot. —Voy a hablar con Adeline —decidió el coronel Klapetchen. —Vamos con usted —dijo Pam. —Le hizo un guiño a Poagot. —A lo mejor podemos convencerla para que venga también. —añadió en tono grave. Al coronel Klapetchen pareció agradarle la idea, como si le quitaran un peso de encima. —Venid entonces las dos —dijo alegremente. Se marcharon los tres juntos por la cubierta B. Poagot, cuyo camarote estaba frente por frente del de los Klapetchen, los siguió con curiosidad. El coronel Klapetchen, un poco nervioso, golpeó con los nudillos en la puerta del camarote. —Adeline, querida, ¿estás levantada? La voz adormilada de la señora Klapetchen contestó desde dentro. —¡Jesús, ¿quién es? —Soy yo, John. ¿Quieres bajar a tierra? —¡Desde luego que no! Habló con voz chillona y terminate. —He pasado muy mala noche y me voy a quedar en cama casi todo el día. Pam intervino vivamente. —Oh, señora Klapetchen, lo siento. Nos gustaría tanto que viniera con nosotros. ¿Seguro que no quiere venir? —¡Completamente segura! La voz de la señora Klapetchen sonó aún más aguda. El coronel Klapetchen intentaba sin éxito hacer girar el picaporte. —¿Qué pasa, John? La puerta está cerrada. No quiero que me molesten los camareros. —Lo siento, querida, perdona. Solo quería mi guía Beidekan. —Bueno, pues te quedará sin ella, exclamó la señora Klapetchen. —No voy a salir de la cama. Vete ya, John, y déjame un poco tranquila. —Desde luego, querida, desde luego. —El coronel se retiró de la puerta. Pam y Kitty le rodearon. —Vamos enseguida. Menos mal que tiene el sombrero en la cabeza. —¡Ay, Dios mío! No se habrá dejado el pasaporte en el camarote, ¿verdad? Lo tengo en el bolsillo. Empezó el coronel. Kitty le apretó el brazo. Inclinado sobre la barandilla, Pagón les estuvo viendo salir del barco. Oyó que alguien a su lado respiraba profundamente y al volver la cabeza vio a la señorita Henderson que tenía la vista fija en las tres figuras que se alejaban. —¿Con qué se han ido a tierra? Dijo desanimada. —Sí. ¿Va a bajar usted? Pagón observó que llevaba puesto un sombrero de ala y un bolso y unos zapatos muy elegantes. Tenía el aspecto de haberse arreglado para desembarcar. Sin embargo, tras una pausa brevísima, la señorita Henderson pareció que había desistido de hacerlo y dijo —No, me voy a quedar a bordo. Tengo que escribir muchas cartas. Se volvió y dejó a Pagón. Jadeando tras sus 48 vueltas a la cubierta de paseo, el general Phobbs ocupó el lugar de la señorita Henderson. —Ajá —exclamó al ver al coronel y a las dos chicas que se alejaban. —¿Con qué esas tenemos? —¿Dónde está Madame? Pagón explicó que la señora Clapsten se quedaba en cama, descansando. —Increíble —exclamó el general. —Ella estará levantada para la comida y si resulta que el pobre desgraciado, sin tener permiso, no se presenta, habrá jaleo. Pero los pronósticos del general no se cumplieron y cuando el coronel y las dos damiselas que le acompañaban regresaron al barco a las cuatro de la tarde, no había hecho todavía acto de presencia. Pagón estaba en su camarote y oyó al marido llamando a la puerta del suyo, de un modo un poco culpable. Oyó que la llamada se repetía, que el coronel trataba de abrir la puerta y que por último llamaba a un camarero. —Oiga, no me contesta. ¿Tiene usted una llave? Pagón saltó de solitera y salió al pasillo. La noticia corrió por todo el barco como reguero de polvo. Horrorizados, los pasajeros se enteraron de que la señora Clapsten había sido hallada muerta en su litera con una daga egipcia hundida hasta el corazón. En el suelo de su camarote apareció un collar de ámbar. A un rumor siguió otro, a cual más contradictorio. Se estaba reuniendo e interrogando a todos los vendedores de collares que habían sido autorizados para subir a bordo de aquel día. Una elevada suma de dinero había desaparecido de un cajón del camarote. Se habían seguido la pista a los billetes y habían sido recuperados. No habían sido recuperados. Había desaparecido una fortuna en joyas. No había desaparecido ninguna joya. Un camarero había sido arrestado confesándose culpable del asesinato. ¿Qué hay de verdad en todo ello? Preguntó la señorita Henderson. Era ya tarde. La mayoría de los pasajeros se habían retirado. La señorita Henderson condujo a Pagón a un par de sillas en el lado más protegido del barco. Ahora dígame, ordenó. Pagón la observó pensativo. Es un caso interesante, dijo. ¿Es cierto que le han robado joyas de mucho valor? Pagón negó con la cabeza. No, no han robado ninguna joya. Sin embargo, ha desaparecido una pequeña cantidad de dinero suelto que había en un cajón. Nunca volveré a sentirme segura en un barco, dijo la señora Henderson estremeciéndose. ¿De cuál de esos frutos indígenas se sospecha? ¿Hay alguna pista? No, dijo Hércules Pagón. Todo es muy extraño. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó él y vivamente. Pagón extendió las manos. Es bien, considere ustedes los hechos. La señora Clapsten llevaba muerta por lo menos cinco horas cuando la encontraron. Había desaparecido algún dinero. En el suelo junto a la cama había un collar. La puerta estaba cerrada con llave y la llave había desaparecido. La ventana, ventana, no ojo de buey, está a la cubierta y estaba abierta. Siga, dijo la mujer impaciente. ¿No le parece a usted extraño que se cometa un asesinato en esas circunstancias? Tenga en cuenta que todos los nativos autorizados a subir a bordo, los que cambian dinero y los vendedores de postales y collares son conocidos de la policía. De todos modos, los camareros cierran con llave los camarotes, indicó Eli. Sí, para evitar cualquier ratería sin importancia, pero esto, esto es un asesinato. ¿Qué es lo que está usted pensando exactamente, Messie Pagón? Habló con voz un poco jadeante. Estoy pensando en la puerta cerrada con llave. La señorita Henderson consideró este extremo. No veo ninguna dificultad en eso. El asesino salió por la puerta, la cerró y se llevó la llave para impedir que el asesinato fuera descubierto demasiado pronto. Fue una idea muy inteligente porque no fue descubierto hasta las cuatro de la tarde. No, no, Mademase, no he comprendido lo que quiero decir. No me preocupa cómo salió, sino cómo entró. Por la ventana, naturalmente. Sé posible. Pero le costaría trabajo poder pasar por ella. Y además, no olvide que siempre hay gente paseándose por cubierta. Entonces, por la puerta, dijo la señorita Henderson impaciente. Pero olvide usted, Mademase, que la señora Klapschen había cerrado la puerta con llave por dentro. La había cerrado antes de que el coronel Klapschen bajara a tierra esta mañana. El coronel intentó incluso abrirla. De modo que sabemos que estaba cerrada. Tonterías. Seguramente se atlancó y no movería el picaporte como es debido. Pero no se trata solamente de que lo diga él. Oímos a la señora Klapschen decir que había cerrado la puerta. ¿Quiénes la oyeron? La señorita Mione, la señorita Cregan, el coronel Klapschen y yo. Eligen descendió unas pataditas en el suelo con su bien calzado pie, permaneciendo en silencio durante unos segundos. Luego, dijo en tono un poco gritado. Bueno, ¿y qué deduce usted de eso? Si la señora Klapschen pudo cerrar la puerta, supongo que también podría abrirla. Precisamente, precisamente. Pogot volvió hacia ella su cara sonriente. Y ya ve usted a dónde nos conduce este pensamiento. Fue la señora Klapschen quien abrió la puerta y dejó entrar al asesino. Ahora bien, ¿es probable que abriera la puerta a un vendedor de collares cualquiera? Él y objetó. Puede que no supiera quién era. Puede que el asesino llamara a la puerta. Ella se levantó y abrió. Él entonces entró por la puerta y la mató. Pogot negó con un gesto. O contraer. Estaba descansando tranquilamente en la cama cuando la apuñalaron. La señorita Henderson clavó en él su mirada. ¿Cuál es su teoría? Preguntó bruscamente. Pogot sonrió. Bueno, parece como si ella conociera a la persona a quien dejó entrar, ¿verdad? ¿Quiere usted decir, dijo la señorita Henderson, con voz un poco áspera, que el asesino es uno de los pasajeros? Pogot asintió. Eso parece. Y el collar que apareció en el suelo era una pista falsa, precisamente. Y lo mismo el dinero robado, exacto. Permanecieron un momento en silencio. Luego la señorita Henderson dijo lentamente. La señora Clavete me resultaba de lo más desagradable y no creo que nadie en el barco le tuviera simpatía. Pero nadie tenía un motivo real para matarla. Excepto, tal vez, su marido, dijo Pogot. No crea usted. Se detuvo. Todo el mundo en este barco opina que el coronel estaría plenamente justificado si le diera con un hacha. Creo que esa expresión emplearon. Ellie Henderson le miró. Expectante. Pero tengo que decir, continúa Pogot, que yo, por mi parte, no he visto ninguna señal de exasperación en el bueno del coronel. Además, y esto es más importante, tiene una coartada. Estuvo durante todo el día con esas dos chicas y no volvió al barco hasta las cuatro. Entonces, la señora Clavete llevaba muerta ya bastantes horas. Ambos permanecieron en silencio unos momentos. Ellie Henderson dijo en voz baja. Pero sigue usted pensando que un pasajero del barco, Pogot, inclinó la cabeza afirmativamente. Ellie Henderson se rió de pronto con una risa atolondrada y retadora. Que si a Pogot le va a costar trabajo probar su teoría. Hay muchos pasajeros en este barco. Pogot se inclinó ante ella. Emplearé una frase de uno de los escritores de novelas policíacas. Tengo mis métodos. Watson. Al día siguiente a la hora de la cena, cada pasajero encontró junto a su plato una hoja mecanografiada en la que se solicitaba su presencia en el salón principal a las ocho y media. Cuando todos se hallaron reunidos, el capitán subió al estrado donde solía tocar la orquesta y les dirigió la palabra. Señoras y caballeros, todos ustedes conocen la tragedia que ocurrió ayer en este barco. Estoy seguro de que todos desean colaborar para entregar a la justicia al autor de tan cobarde crimen. Hizo una pausa y se aclaró la verganta. Tenemos entre nosotros a Messier Hércules Pogot, probablemente conocido de todos ustedes como persona con amplia experiencia en asuntos de esta índole. Espero que escuchen con atención lo que tiene que decirles. En ese momento el coronel Krapesten, que no se había presentado en el comedor, entró en el salón y se sentó junto al general Fox. Parecía aturdido por el dolor. No daba en absoluto la sensación de sentirse liberado de un peso. O era un gran actor o había querido sinceramente a su desagradable esposa. «Messier Hércules Pogot», dijo el capitán bajando del estrado. Pogot ocupó su lugar. Tenía un aspecto muy cómico dándose importancia y sonriendo ampliamente a su auditorio. «Messier, Mestams», empezó, «son ustedes muy amables al tener la benevolencia de escucharme». «Messier, el capitán, les ha dicho que tengo cierta experiencia en estos asuntos. Tengo, es cierto, una pequeña idea propia para llegar al fondo de este caso concreto». Hizo una seña a un camarero y éste empujó, subiéndole luego al estrado un objeto voluminoso, sin forma definida y envuelto en una sábana. «Lo que voy a hacer puede que les sorprenda un poco», les advirtió Pogot. «Puede que piensen que soy un tipo raro o un loco. Sin embargo, les aseguro que tras mi locura, como dicen ustedes los ingleses, hay método». Su mirada se cruzó con la de la señorita Henderson. Empezó a desenvolver el voluminoso objeto. «Tengo aquí, M. Mestams, un testigo importante que nos ayudará a saber quién mató a la señora Clapton». Con manos áviles apartó el trozo final de la tela y apareció el objeto envuelto. Una muñeca de madera casi del tamaño de una persona, vestida con un traje de terciopelo y un cuello de encaje. «¡Vamos, Arthur!», dijo Pogot con la voz ligeramente cambiada. Ya no parecía extranjero, sino que hablaba inglés con seguridad y con ligero acento de los barrios bajos londieneses. «¿Puedes decirme?», repitió. «¿Puedes decirme algo sobre la muerte de la señora Clapton?». El cuello de la muñeca os tiró un poquito. Su mandíbula inferior descendió y empezó a moverse, y una voz de mujer muy aguda y chillona dijo «¿Qué pasa, John? La puerta está cerrada. No quiero que me molesten los camareros». Se oyó un grito. El ruido de una silla al caerse y un hombre se tambaleó con la mano y la garganta tratando de hablar. Tratando... De pronto su cuerpo pareció encogerse y cayó de cabeza. Era el coronel Capestad. Pogot y el médico del barco se levantaron tras examinar la postrada figura. «Me temo que se acabó». «¿Corazón?», dijo el médico escuetamente. Pogot asintió. «La impresión de haber visto su tuco descubierto», dijo. Se volvió hacia el general Fox. «Fue usted, general, que me dio una pista muy valiosa al mencionar el teatro de variedades. Estoy desorientado. Me pongo a pensar y por fin se me ocurre». Supongamos que antes de la guerra el coronel Capestad fuera ventriloquo. En ese caso, tres personas pudieron oír perfectamente la voz de la señora Clapestad hablando desde el camarote cuando ya estaba muerta. Eric Henderson estaba a su lado. Tenía una mirada sombría y triste. «¿Sabía usted que padecía del corazón?», preguntó. «¿Lo suponía?». La señora Clapestad hablaba de su padecimiento del corazón, pero me parecía una de esas mujeres a quienes gusta que las crean enfermas. Entonces recogí del suelo un trozo de una receta de un preparado con una fuerte dosis de digitalina. La digitalina es una medicina para el corazón, pero no podía ser de la señora Clapestad porque la digitalina dilata la pupila. Yo no noté en ella ese fenómeno. Pero cuando vi los ojos de él, enseguida observé que presentaba esta dilatación. Elie murmuró. «¿Entonces pensó usted que su atrevimiento podría terminar así?». «Fue el mejor medio. ¿No le parece, mademoiselle?», dijo Poagot suavemente. Vio que a sus ojos asomaban las lágrimas. «¿Usted lo sabía?», dijo Elie. «¿Lo ha sabido todo el tiempo que le quería? Pero no lo hizo por mí. Fueron esas chicas, la juventud. Hizo que se sintiera atado. Quería ser libre antes de que fuera demasiado tarde». «Sí, estoy segura de que fue por eso». «¿Cuándo sospechó usted que era él?». «Su dominio de sí mismo era demasiado perfecto», dijo Poagot sencillamente. Por irritante que fuera la conducta de su mujer, no parecía afectarle. Eso significaba o que ya se había acostumbrado y no le hacía mella o... «Eviam, me decidí por la segunda posibilidad y acepté». También me llamó la atención su insistencia a la víspera del crimen en mostrar su habilidad en los juegos de manos. Fijía estar traicionándose a sí mismo involuntariamente. Pero un hombre como Klappenstein no se traiciona. Tenía que haber una razón. Si la gente le creía ilusionista, no era probable que creyeran que había sido ventríloco. ¿Y la voz que oímos? ¿La voz de la señora Klappenstein? Una de las camareras tiene una voz no muy distinta de la suya. La induje a que se escondiera tras el escenario y le enseñe las palabras que tenía que decir. Fue una trampa. Una trampa muy cruel, Escamueli. «Los asesinatos no merecen mi aprobación», dijo Hércules Poagot.